Música Hola, somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal El día de hoy vamos a estar reaccionando al video de ley Give me a chance En 3, 2, 1 Ay, Dios mío Qué color anda, pelo, tengo esa duda Y ahí se ve como café Ay, perdón, perdón Ay, qué chiva, es que estaba flotando Un momento, son de las arañas, ¿qué? Oh, no, no, no Yo necesito colores Y ahorita, cuando se pone lo intenso Se ve como castaña Es un color claro Sí, se ve como castaña Ay, qué bueno, wow Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío, ya comienza Ay, se ve muy guapo como esa boina No me gustan las boinas Él usa mucho así, como tipo de borracha Ay, qué bueno, como se ve la silueta La sombra Ajá, sí, no me gustan las boinas No me gustan las boinas Oh, Dios mío No, por Dios No puedo con esas boinas Ay, no puedo Este montón de, como no sé Es como telaraña Sí, sí, sí Es la fuerza roja Ay, qué guapo Digo que ahí es como rubio Es que se ve muy claro el pelo Sí, es que se ve como Pero un castaño clarito Es que la canción es como muy Es como suavecita, no es tan Pero aún así él sabe cómo bailarla Sí Sí, es que lo Exacto Baile Uy No sabe cómo bailarla Él sabe lo que tiene que hacer Pinche chino Ay, Dios mío El anuncio que hizo para el cumpleaños En donde él salía hablando inglés Ay, se me hizo tan tierno Es como muy bien Hi, I'm Leigh Thank you Ay, qué lindo Está en Instagram Vayan a verlo Se ve súper lindo Ay, qué chiva Llega muy bueno O sea, el inglés está muy bueno Qué feo Ay, qué chiva Ay, qué bonito Qué es este perro ahí atrás Tan raro Tan perro Hay una jaura ahí atrás Y hay como un perro muy raro ¿Perro? Sí Vea, vea Hay algo, pero no sé Vea, vea Vea Qué broto Sí Al lobo, ¿no? Este chino No, es como un perro Pero es una estatua Sí, hay como algo No, es como un perro Sí, no se puede Ay, Dios Siento que para qué momento pasa Siento que todo Que todo ¡Oh! Ay, pero ¿cómo? Ya terminó Ay, no, no, no No, no, no No burla Yo Ay, no lo voy a decir Yo voy a decir Que iba a pasar a color Que iba a pasar a color Oye Me encantó Me encantó Me encantó De verdad Algo que me pareció O me llamó la atención Fue que tu olvido Fue en blanco y negro Ay, sí Yo quería que lo pusieran en color Pero segurísimo No, Nasty La explosión de color Va a ser en el comeback Ay Por eso no lo vamos a ver Ay, no Ay, me encantó también Estuvo súper, súper genial De verdad O sea, ese toque Me gustó muchísimo ¿Cuál? ¿El blanco y negro? Sí, o sea Totalmente diferente O sea Los compactos pasados de él Han sido muy coloridos Este como que Es único Y especial Sí, es que lindo Entonces muy, muy bien De verdad Muy, muy bien A mí me encantó Muy, muy guapo Sí, también Ese final Me encantó El último segundo El último segundo fue mejor Pero segundo Sí Pero sí, muy bien Cuando están Como estos toques Como del telaraño No sé qué Se ven muy chivas Que están como en la escalera Y que se hacen Y que luego en las esquinas Se ven como Ay, ¿cómo es que? Debe tener algún significado Como las sombras Sí Ajá También se ven muy chivas Me gustó mucho Como El primer efecto que tuvo Cuando estaba cayendo el sol Después que aparecieron Estaba muy oscuro atrás Y de pronto como que se iluminó Y hay unas escaleras Uy, sí Es suave Sí, sí Me encantó Me encantó A mí, como dije Me encantó O sea, la canción Como dice Andrés No es Es un poco lenta Y no es tan pegajosa Pero es una muy buena canción A mí me gustó mucho La melodía es Es un como muy No sé ¿Cómo decirlo? Autivadora Ajá Como muy cautivadora Y la voz de él O sea Ay, sí Es la producción en inglés Es un inglés Y aparte de que O sea Él puede hacer las dos cosas Tanto cantar como rapear Entonces, o sea Me encantó Esa parte Es lenta Como yo les decía En esa parte del Instagram Que lo publicó En su cuenta personal Entonces él salía Obviamente se veía Que estaba leyendo Pero es que lo hacía tan lindo Y me dijo O sea Aménme Ay, qué lindo En serio Vayan a verlo Se ve súper, súper lindo Estuvo muy bueno La verdad A mí me gustó La coreografía estuvo genial Con Ley Nunca hay quejas de coreo Y ahora Ay, no Es que yo ya necesito Verlo en el comeback De EXO O sea O T9 En serio Es que ustedes no saben La euforia que tuvimos Cuando nos dimos cuenta Que la ley regresaba O sea Yo ya Yo ya Yo ya Yo iba en el bus Y cuando me llegó la notificación Y yo Ay, no Llorando en el bus Yo estaba en la vez Yo estaba en mi casa Y yo estaba como Gracias señor Por haber visto esto Cuando estaba en mi casa Porque si no Todas mis compañeras Creo que lo hemos esperado Demasiado Sí Y de hecho Todas las pistas Que uno como fan Decía como Ay, es que sí Es que es como Eclipse Es que es como esto Y esto viene Hace un mes Hace un par de meses Por Dios Por eso nos decían Que esperáramos Ajá Ay, sí No lo hacen así Sí Esperamos que sea Un combate genial Ya queda poquito Es el 2 de noviembre Entonces Estamos preparando Si no se había olvidado De decirlo Estamos preparando Una muy buena reacción Ahí esperemos Que les guste Una reacción diferente Sí Que esperamos Que les guste Sí Y esta ha sido Nuestra reacción A Give Me A Chance De Ley Esperamos que les haya gustado Muchísimo Y que estén súper emocionados Porque Ley regrese Porque han sido Largos años Y en serio Es un momento Muy sentimental Para la sexo De verdad ¿Puedo llorar otra vez? Ajá Entonces esperamos Que les haya gustado Muchísimo Y que les haya Parecido bonito Que hayan liberado Este video El día del cumpleaños De Ley Eso fue muy importante Yo siento que fue casi Como un detalle Todo lindo Regalado Entonces sí Esperamos que les haya gustado Que le den muchos likes Que nos dejen sus comentarios En la parte de abajo Se suscriban a nuestro canal Y comparten el video Nos vemos Muy pronto En el combate súper junior Chao Gracias por ver el video